Canal Puebla.com Hola, estamos en Horóscopos con Claudia, con mi Géminis, mi gemelos así intrépidos, chenchualones. Pues tienes una propuesta en el extranjero, eso me fascina. Ve opciones, prepara tus papeles y lo tuyo, lo tuyo es viajar, contemplar un horizonte diferente y tomar decisiones. Es el momento de cambios seguros. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.